La Secretaría del Medio Ambiente publicó el decreto que declara Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional, la región conocida como Islas de Revilla Gijedo, cuyos nombres son Clarión, San Benedicto, Socorro y Partida. Las islas se ubican en el Océano Pacífico. En Colima entró en vigor la adición de la fracción novena al artículo primero de su Constitución, que establece que las autoridades estatales y municipales deberán implementar en los ámbitos de su competencia una política pública de mejora regulatoria con el fin de fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. En Jalisco entró en vigor la reforma al artículo 2 de la Ley del Registro Civil, que establece que las copias o extractos certificados tendrán pleno valor y podrán ser presentados ante cualquier instancia pública o privada, con independencia de su fecha de expedición, salvo que se requiera acreditar el Estado Civil del interesado. En Aguascalientes entró en vigor la modificación al artículo 55 de su Ley de Transparencia, que establece que deben ser públicas las facultades de cada área y las relativas a sus funciones, además de la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, dietas, bonos y estímulos, en un formato sencillo que permite identificar a cada servidor con la remuneración que recibe.